Muchísimas gracias por tener la gentileza de atendernos, quisiéramos un poquito conocer cuál es la valoración que haces de este, digamos, medio año que has tenido de carrera allá en Suecia. No, los que no me conocen, llevo toda mi vida en Suecia, jugando fútbol en Suecia, un equipo que se llama Gotemurgo, y en este momento estamos de punteros en la liga, y la semana pasada salimos campeones de la Copa también en Suecia. Entonces ahí estoy llevando mi carrera en este momento, a ver lo que pasa en el futuro, pero ahora estoy aquí en Bolivia otra vez, con la selección, y preparando para la Copa América. Tenía una charla con el entrenador ahí en Gotemurgo, y que yo estaba claro que este año lo más importante para mí es la Copa América y la selección. Y entonces él me dije que, ok, entonces puede ser que me va a poner en la banca, ¿no? Y él dije que es un problema de él, pero a mí igual he entrenado bien, me siento bien en el cuerpo, y como te dije antes, lo más importante para mí es la selección. Y trato de meter toda la fuerza para la selección. No, el equipo que se llama IFQ Gotemurgo, el equipo más famoso de Suecia, que tiene un histórico, que han jugado la Champions League hartas veces, y todo eso, ¿no? Y en este momento tenemos algunos jugadores que ya están también jugando en sus selecciones, ¿no? En sus países. Tenemos dos jugadores que ya están jugando en la selección de Dinamarca. Después tenemos unos tres jugadores que son más jóvenes, pero que están jugando por la sub-21 de Suecia. Entonces, tenemos bastante buen equipo en este momento. Y a ver, en julio comienza, ¿no? La cualificación es para la Champions League también. Después de jugar la Copa América, a ver lo que pasa en mi carrera, ¿no? Ahí se abren nuevas puertas y a ver si me dan la oportunidad de salir a otro país a jugar, ¿no? Eso sería lo mejor porque ya llevo toda mi vida en Suecia y quiero tratar de probar algo nuevo, un nuevo país también. ¿Tienes la posibilidad? ¿Tienes algunos contactos que te han hecho tus empresarios? Sí, tengo, pero sería mejor después de la Copa América también. Como te dije antes, lo más importante este año para mí es la Copa América y la selección. Y voy a meter toda la fuerza que yo puedo para tratar de que la selección mejoramos y hacemos una Copa América mejor que los años pasados. No, yo vi los jugadores en la lista que tenemos ahora y, para decir la verdad, tenemos hartos jugadores ahora que están buenísimos. Tenemos unos jugadores jóvenes que están llegando de abajo, un jugador que de todo están hablando de Gamaro, que está viniendo de un equipo grande de Italia, Milan. Entonces, la primera vez que voy a entrenar con él, a ver, pero todo dice... ¿Nunca has hablado con él? Nunca he hablado con él, pero sí lo he mirado en YouTube, ¿no? Y es un buen jugador, a ver si podemos juntos jugar bien. Pero, como te digo, la selección en este momento parece que estamos mejorando cada día que llega y lo más importante es entrenar bien para la Copa América, para que estemos 100% para la Copa América. Exacto, tuve en La Paz también, pero tenía un problema con el tomago de su partida, no podía jugar. Después, la última vez que tuve en Santa Cruz, tenía que jugar contra la Nigueria, pero lo que pasó, lo pasó. Entonces, teníamos que entrenarnos, ¿no? Pero también, eso también es importante, ¿no? Porque tenemos una nueva táctica que Soria quiere jugar. Entonces, es importante que entrenamos juntos todos los jugadores. En este momento están llegando nuevos jugadores también a nuestra selección. Entonces, eso es lo más importante, que entrenamos bien y que estamos 100% para la Copa América. ¿Qué quiere Mauricio Soria de vos en el campo de juego? ¿Te ha dicho cómo debe ser tu funcionamiento? No, pero él sabe cómo yo soy como jugador. Y, a ver, cuando llego a Mendoza ahora para juntarme con los otros changos, ahí vamos a hablar más de mi posición, ¿no? A ver. Te habías quejado mucho por el estado de las canchas aquí en el país. En Mendoza dicen que es un muy buen césped y que la pelota se va a hacer a un solo toque como tú quieres jugar, ¿no? Sí, exacto. Así me gusta jugar al fútbol, ¿no? Yo estoy jugando al fútbol ahí en Europa y es un dos toque el fútbol más rápido, ¿no? Entonces, eso va a tratar de hacer mi juego en Mendoza también. Y juntos lo vamos a ir mejorando y si Dios quiere lo hacemos bien. ¿Estás preguntando un poquito de los rivales en México, Ecuador y Chile? Chile, yo tenía la oportunidad de jugar contra Chile, amistoso afuera. Cuando empatamos dos a dos y tenían su equipazo, ¿no? Entonces, pero claro que ellos son las favoritas en el grupo porque están jugando la Copa América en casa. En México todavía no sé con qué equipo van a venir porque están también jugando la Copa de Oro, ¿no? En Estados Unidos, entonces, a ver si vienen con su sub-23, pero igual van a ser una buena selección, ¿no? Entonces, y Ecuador, no sé mucho de Ecuador, pero algunos jugadores que están jugando, profesionales en las ligas grandes, ¿no? ¿El técnico fue anteriormente nuestro seleccionador? Exacto, también. Pero él no juega en la cancha, ¿no? Es los jugadores que juegan en la cancha, entonces... Pero facilita también que él conozca mucho el desempeño de algunos jugadores. Y bueno, en el caso tuyo va a tener muchos inconvenientes. Exacto. Él nunca me evitó jugar, entonces, a ver, lo voy a mostrar. ¿Bolivia para qué está en la Copa América? No, estamos ahí para hacer lo mejor que podemos. Y ahora es una gran oportunidad para nosotros como selección a mostrar al país y a la gente que Bolivia sí tiene un futuro que vamos mejorando. Y con estos jovencitos jugadores que vienen de abajo, vamos a tratar de ser lo mejor posible para llegar a este momento. ¿Quieres jugar en Sudamérica? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún país en especial? Me gustaría cualquier país, pero en Sudamérica me gustaría jugar. ¿Las diferencias económicas por ahora son insalvables entre Sudamérica y Europa? Yo no sé cuánto se gana en Sudamérica, porque eso no sé. Pero sí, la plata en Europa está bien, ¿no? Pero eso no es lo más importante para mí. Lo más importante es salir de Suecia a otro país para conocer otro país y también jugar otro fútbol. Bueno, que tengas mucha suerte. Más que suerte, que hagas un buen trabajo, que seas realmente una de las figuras de nuestro seleccionado. Muchas gracias, muchas gracias.